¡Viva! ¡Va a cortar bien ahí de fuera nada! Saca el balón de nuevo por la de izquierda, viene para llevarse Brian. Esa pelota encara dentro del área, quiere seguir... ¡Uy, uy, uy! ¡Corre! ¡Tá a correr, eh! ¡Tá saque de esquina! Estaba ahí pidiendo algo más Brian, que se fue al suelo dentro del área. Y buscaba el penalti, pero el colegiado ha decretado saque de esquina. Vamos a ver si podemos ver la acción ahí repetida, pero en cualquier caso lo ven. Vamos a ver... Están forcejeando... ¡Uy! Bueno, lo que ha pedido lo colegiado saque de esquina.